Aquí está todo el resultado del esfuerzo del día de hoy, todo lo que el hombre tiene que pasar para llegar a estos paraísos naturales, sacrificando su estado físico, su tiempo, someterse al que dirán de las personas que todo lo critican y más aún, personas que restringen llegar a estos lugares. Sin embargo, hoy les quiero dar a conocer esta hermosa laguna de Pasto Narito, que nace en las faldas del volcán Galeras, la famosa laguna conocida como la Laguna Negra, o la Cova Negra. Para llegar a este majestuoso lugar, tuve que recorrer 15 kilómetros desde Pasto a la cima, tomando una ruta alterna para poder visualizar este hermoso paisaje, ya que no está permitido el paso, espero que lo gocen, espero que disfruten de esta maravilla y disfruten de este único paisaje. De verdad, hay que cuidar estos páramos, son lugares únicos, no arrojar basura y conservar cada árbol que nos rodea. Espero les guste el video, no se olviden darle like y compartir. Suscríbete a mis redes sociales que me encuentran como José Meldubio y no te pierdas de nada. Suscríbete a mis redes sociales que me encuentran como José Meldubio y no te pierdas de nada. Hola a todos, los invito a conocer aquí en la Cova Negra o la Laguna Negra, en el municipio de San Juan de Paz. Es un lugar perfecto, espero que les guste el video, no se olviden darle like y darle like. a todos, los invito a conocer a mi canal. princeyis abileringas o tienes a conocer los páramos, nos ayudan a conocer un poquito, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!